La mañana de este lunes, el Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó de un sismo de magnitud preliminar de 5.8, a 102 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Uaxaca. El organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informó en su cuenta arrobasmexico de Twitter que el sismo fue ubicado a una latitud 15.31, una longitud menos 94.89 y a una profundidad de 10 kilómetros. Protección Civil de Uaxaca informó en su cuenta de Twitter que no se reportaron daños en el estado tras el sismo en Salina Cruz. El pasado 10 de enero se registró un sismo de magnitud 4.1 en Río Grande, Uaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. El movimiento telúrico ocurrió a las 3.06 horas de este jueves a 24 kilómetros al noroeste, de Río Grande. El sismo fue ubicado a una latitud 16.16, una longitud menos 97.59 y a una profundidad de 11 kilómetros. 2.3. 2.3. 2.3.